ah hombre vamos a comer bien sabroso qué delicia mi amor miren a tony si le gustan las gorditas lo que uno come no todo lo que uno come pero muchas cosas le gustan no te pica hijo a que no pica el chile no es tan chiloso te doy una servilleta y también le encantan a tony y antes no las probaba antes no las probaba y de repente le empezamos a dar de las gorditas y le encantan si te gusta es una de tus comidas preferidas las gorditas sí o no y qué bien está de corajú como siempre comete la gordita hijo no y aquí nada más estoy dorando las últimas ya cuando mi esposo se levante a él le doro las del porque después se hacen piezas frías estas son nada más para comer nosotros y así quedaron mis riquísimas gorditas así que les recomiendo prepárenselas al marido y lo van a volver a conquistar con estas gorditas o al novio así se agarran marido rápidamente miren prepárenles al novio estas gorditas y verán que lo van a enamorar pero rapidísimo quedan bien bien sabrosas así que les recomiendo me dejan saber si las preparan son las ocho y media ya me vine a recoger a wendy me mandó un mensaje y me dijo que habían ganado diez a cero habían ganado diez a cero y que ya había mentido dos goles a ver si ahorita platica cómo estuvieron esos dos goles hasta hasta con el pie zurdo me dijo y le dije como a ver ahorita que nos platique cómo fueron esos goles me dejó como sorprendida dos goles y si la oí yo antes de irse al juego oía como que andaba en el piso de arriba sas y sas con la pelota y le dije wendy que andas haciendo y cuando practicando algo no sé si ese algo tendría que ver con los goles pero ahorita le voy a preguntar ya le dije que ya vine que aquí estoy esperando dure no les miento yo creo de 15 a 20 minutos parada porque el tren estaba ya atravesado parado no le daba unos 20 minutos yo creo esperando quién sabe dónde estará la mejor está a veces cuando no puedo llegar pronto se está en el carro con una compañera y ya le mandé mensaje a ver si a ver si ya viene y todavía anda gente en el campo miren por acá por acá todavía anda gente por allá miren todavía anda gente y está frío ya ahorita eh ya ahorita ya está frío si ahorita que salí yo me di una flojera porque está bien calientito adentro y afuera bien frío aquí está wendy que nos platique nada más un poquito eh cómo estuvo la cosa cómo fueron los goles tanto gol bien diez a cero diez a cero ganamos así metí dos uno con la izquierda y izquierda y ya fue muy bien nos fue muy bien en el primer tiempo cuantos metieron en el primer tiempo cuantos metieron tres y luego en la segunda en el segundo tiempo en el segundo tiempo metimos siete ajá dice que habían jugado con ellas anteriormente verdad ajá y también ganamos pero era cinco a dos ajá y esta vez ellas no metieron gol y nosotros metimos diez ajá así que hoy les fue muy muy pero muy bien y pero metiste dos goles porque ahora estabas en otra posición o no era donde mismo no todavía podía meter goles en otra posición pero y te cambió la cocha a otro ajá a otra posición fue más fácil meter ajá sí porque donde tú anteriormente estás es un poquito más lejos no está más retirado más difícil y pues sí sí les fue bien Melanie también me estaba platicando voy a pasar por el desastre de la cocina de que ahorita apenas Melanie cenó comimos y todo eso bájale poquito papá que dice que hoy en la pg max había mucha gente aparte de que había mucha gente que más ok es jueves los jueves casi no hay gente y estaba como frío pero yo creo que lo que pasó es que la gente quiso ir a comprar para desestresarse como ayer hubo tornado so llegué y estaba una filota y yo ni siquiera tenía que estar ahí enfrente tenía que estar allá en las joyas pues allá en beauty ajá ajá y me quedan ahí enfrente so ahí estaba enfrente y nomás escuchaba que que hay una señora que se está llevando ropa y que quien se ve que por el radio porque nos ponemos radio ajá ajá yo nomás estaba como mirando pero no cansaba mirar porque hay como shields hay bardas por covid ajá en cada cajera entonces no se puede ver bien pero yo no lo único que estaba escuchando es que hay gente y que hay una señora y quien se ve que ok y después de rato dijeron ok ya se salió ya después otra vez hay una señora acá y dijo la manager no con este humor que traigo dijo so otra vez y eran tres que hay esta también anda con ellos y esta también y que son tres y que están acá y que están allá y ya se fueron para allá y que están agrandomienta ropa pues a las últimas se dejaron todo porque se sentían como presionadas y nosotros no les podemos decir nada porque ya después nos corren o sea no podemos ir gritando no les puedo decir deja la ropa allí tienes que ser amable como siempre y no puedes decirles nada y es lo que yo te estaba diciendo aunque vean que se está robando la ropa no pueden decir nada y en california una que trabaja ahí ahorita me dijo que cuando trabajaba en california llenaban las maletas con ropa y se iban corriendo de la tierra de la tierra digo y no les decía nada no pueden decir nada no pueden decir nada y nada más lo reportas a la compañía como se dijo ay no que desastre y ya después cuando estaba limpiando ya las maletas escuché a una señora que andaba todo con una maleta y yo estaba allí como donde están las bolsas y nomás la estaba mirando pero no alcanzaba a ver y dije ¿qué tal si está poniéndole ropa a las maletas? y después quedo y le digo hola ¿cómo estás? y dijo ay bien perdón es que nada más estaba tratando de cerrarla no sé cómo se cierra pero no, no quería robar pero yo se me espanté dije ¿qué tal si está robando algo? y no le iba a decir nada pero dije ¿qué tal si sí? ya después iba a ser mi culpa por no decirle a nadie pues sí de tantas cosas que estaban pasando el día de hoy yo no sé ay ¿por qué estaba tan lleno? es que hubo encierro porque la gente o lo mejor porque la gente no trabajó no podía salir ayer lo del tornau no salieron y tenían ganas de andar ahora en la calle yo creo qué raro apenas un sábado o viernes pero un jueves un caos total en la tienda Tichen las cosas que pasan mucha gente no nomás en esa tienda en muchas tiendas roban nada más que uno no se da cuenta como aquella vez en la target si aquella vez en la target que te atiro a ojos abiertos ahí robando cosas pues quién va a decir si nadie dice nada no no les pueden decir nada por eso no les dicen nada yo no sabía oye en otras tiendas si ella es diferente ¿sí? ¿sí? ¿qué les pueden decir hasta? en otras tiendas hasta le llaman al policial en otras tiendas tienen seguridad en otras tiendas aunque se roben no pues no tiene que ser la atención al cliente perfecta no sí podemos decirle hola ¿cómo estás? me gusta lo que traes puesto o cosas así para que es que nuestra intención es dejar la ropa allí no queremos que roben nada ajá o sea tienes que ser buena como hola ¿cómo estás? y como para que se sientan presionados y para que nomás dejen todo y se vayan como las de hoy que dejaron todo y se fueron y hasta traen el carrito ¿listo? ¿sí? sí y después una se fue pero no creo que se robó ajá se sintieron muy presionadas y que dijeron mejor vámonos es que había 500 personas trabajadores ahí alrededor no pues era muy complicado era muy como estresante como me voy a robar esto en frente de tanto y después iré a la cárcel pues mejor no ay no que caray con estas cosas pues les digo así pasan los trabajos pues sí ahorita ya me llaman y hacernos sus gorditas Wendy también están bien buenos thank you nomás se les van a antojar de nada van a decir ay yo quiero una gordita ya les compartí recetas para que las preparen si les compartí como las preparé aquí en este video y ahorita ya nos vamos a despedir porque quiero editarles el video para que no se haga viejito el video porque esto es así bien viejito ya después de un mes se anda subiendo yo no edito todo ya no pude editar entonces mi mano sube entonces aquí nos vamos a despedir ya no les doy la cara ya nada más les digo hasta pronto es que me quiero poner a ver ay no voy a estudiar a la cama no la va a quererla es que le rego la cara viejito déjenme peino quiero limpiar poquito la cocina porque está un cochinero un cochinero mañana no van a ir a la escuela porque van a vacunar a las maestras también dijo ya van a empezar con sus vacaciones la semana tú también ay no toda esta semana qué bueno qué bueno que va a ser esta semana que vamos a andar ocupadas así de otras cosas de que no va a haber nada de que levantarse tan tempranito sí bueno sí me levanto porque yo ya tengo costumbre de como todos los días me levanto a una hora es como una costumbre que mi cuerpo se levanta a tales horas pero no tengo el compromiso de las seis de la mañana verdad pero quiero editar ahorita el vídeo lo que alcance para mañana no tener que madrugar editar así que mejor ahorita lo hago y ya mañana lo que falte lo hago mañana pero ahorita me voy a levantar porque voy a acomodar poquito aquí la cocina porque está horrible así que ay me resumió así que nos vemos hasta el próximo vídeo espero que sea muy pronto muchas gracias por acompañarnos en este vídeo nos vemos hasta la próxima bye hola muy buenas tardes ya porque ya son las 12 cómo están el día de hoy feliz sábado para todos ustedes por aquí nos encontramos en la cocina calentando para almorzar les muestro tengo un despapalle en la cocina ayer hice en vivo en facebook y ya cuando yo hago en vivos en facebook no tengo chance de hacer nada aquí ya en la tarde en la noche más que irme para allá y dejo todo miren tengo mi cocina no les miento un tiradero y ahorita vamos ya a almorzar por ahí está que vencito que ya lo pelamos por eso hasta ahorita vamos a almorzar a ver si tengo por ahí una foto de cómo se miraba se me olvidó sacarle una foto una imagen ahí cómo se miraba antes ustedes lo habían visto bien greñudo y como no se deja ni que le toquen el cabello de nadie si con uno con trabajos imagínense ya se lo imaginar por eso y ahora sí ya le voy a estar cortando su pelito aparte que se nos habían perdido las tijeras también y no las encontraron si no te vas a caer deja ese ya te tomaste uno papá andale y pues aquí andamos cocinando ya ahorita que ya terminemos de almorzar voy a dar una buena limpiada y nada más quería mostrarles cómo me amaneció el día de hoy súper sucia la cocina bien fea 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 pero pues así es la vida real no todo es perfecto no todo está limpio siempre para que ustedes no se me desesperen cuando tiene familia grande y criaturas siempre se va a ensuciar no no está perfecto como ustedes creen de que ay no de seguro tiene imperfecto nunca tiene sucio sí se ensucia sí se pone sucio pero pues también se limpia y déjenme voltear aquí les muestro si les dije que vamos a almorzar pero sí les muestro lo que vamos a almorzar un recalentadito danme un plato con una salita un recalentadito se acuerdan que hice gorditas pues como hice bastantes sobraron o quedaron como digan porque esto va a decir que así no se dice quedaron gorditas y como ayer no se comió carne pues dije las aguardo y el sábado no las almorzamos y aquí estoy aquí estoy dorando ya las gorditas el chilito bien sabroso con esto nos alcanza para un buen almuerzo los frijolitos que le vamos a acompañar así que ahorita ya vamos a almorzar bien sabroso les digo que me entretuve un poco con que vencito cortándole el pelo porque a ese niño no se deja que le agarre la cabeza a nadie si conmigo conmigo vieran como estaba batallando imagínense con otra gente no se deja no se deja pero ya ya le cortamos el pelo ya anda bien peloncito y bueno los dejo dejen seguir dorando las gorditas para ya darles de almorzar ahorita porque se está haciendo ya tarde y pues ya se hambre miren son muchas 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 hice muchas miren todavía tengo bastantes donde las dejaron miren nada más como nos amaneció el día de hoy bien soleadito el airecito está fresco fresco que está el airecito pero está sol calientito soleado bonito para estar aquí afuera haciendo una carnita asada algo aquí afuera pero no vamos a estar en casa ahorita vamos a salir me faltan unas cositas pendientes ya estamos aquí esperando a mi esposo que se cambie un poquito para irnos hijo Kevin vente para acá hijo Kevin vente pues si nos amaneció el día hermosísimo hermosísimo así miren todo soleadito salud a ver cómo nos va con el tráfico porque ahorita como es la semana de spring break de vacaciones mucha gente está saliendo y el frigo ahí se llena se llena bien de tráfico bien bien pesado se equivocó el camión o qué anda dando vueltas sí es como tratamos de ir sí y cuando se iba para allá nosotros pensábamos que iba a levantarnos pero no levanta hasta que se levanta sí no no levanta ya se había ido ya y también con power pero andaban ustedes bien bravas yendo en el lobito no sé así se usa ya en México que la gente se transporta en el camión que pasa tales horas a una cierta hora pasa cada rato cada hora más o menos y si no pasaste esa hora ya te dejó te tienes que esperar que vuelva otra vez para atrás a la una y media a tres y media cada media hora no no es cada hora yo ni me acuerdo vente hijo es que a mi media hora tiene que ser una y media a la una y media cada media hora pues entonces a qué horas va a cada rancho no pues me iría no cada hora yo creo más o menos media hora de ida media hora de vuelta mija ahí le vas a preguntar al de lobito cuánto dura así están las carreteras ahorita están hasta el tope está llenísimo desde ayer antier así es de que ahorita vamos a agarrar puras veredas nada de freeway sí porque hay mucho mucho tráfico toda la gente está saliendo por ahí una semana de vacaciones unos días parece enorme mira hasta aquí este caminito tan delgadito tan pequeñito también van muchos carros miren por aquí andamos que nos salió un anuncio por ahí de que están vendiendo un terreno y pasamos a mirar el número de teléfono y por aquí andamos mirando ya ven que ya hace buen tiempo les habíamos platicado les habíamos platicado que queremos nos gustaría comprar un terreno pero pues hay que esperar porque a veces uno se aboraza ya saben que así acostumbramos a hacer las cosas muy rápido de repente nos sale una buena oportunidad un buen terrenito que esté bonito así como lo andamos buscando plano que no esté como de bajado de su vida y por ahí agarramos un número a ver que a ver que nos dicen y ya saben de la vista nace la buena si alguien vive por aquí por estas áreas porque uno cree que no pero si hay gente que vive por aquí en estas áreas donde vivimos si sabe de algo por ahí y digan ay están vendiendo aquel terreno y está muy bueno y y son tantos acres es bueno bonito y barato déjenos saber por favor ya ven que aquí es pura arbolera pura arbolera mucha leyes para las tortillas imagínense yo hasta sueño me imagino que tuviéramos un terrenito y allí mi esposo me hiciera mi tejadito mi jugón como le decimos allá en méxico para hacer las tortillas afuera bien bonito como en el rancho pues así igual para hacer todo afuera y en el tejadito no hacer adentro no miren tanto la cocina de la casa pues si un día si dios quiere donde había otro no va a ser ahí si creo que esta el otro creo que esta el otro no me acuerdo exactamente por donde si guardaste el número hija no se te vaya a perder así me gustaría una trailito lo que sea lo que fuera pero ya con su terrenito no importa que no esté tan grande ay con un pony con un caballito chiquito ay no como veo esta ya bien bonito con un caballito chiquito un grandote no para ellos pues para que no rinde el reyte a poco te tira como mi compadre de frente el pony te tira para enfrente no me voy a aventar para abajo en esa puta ay no así pasa si pues si a ver a ver que pasa mas delante pero ya saben si saben de algo de algún terreno por ahí déjenos saber por favor hasta déjanos vamos ay no diga hasta nos cambiamos es muy difícil mudarse a otro estado mi música hermosa esta si es música mira ni se ve el vidrio de tan mugroso miren nomas como la vemos hasta que le vamos a dar su remojada somos bien cochinos lo aceptamos es que no hay tiempo gracias a Dios tenemos trabajo bien ocupado miren es que el otro día que salí se prendieron y ni siquiera yo le moví nada es que como estaba chispeando un poquito ahora si subir al vidrio porque capaz que ay si ay si así entra bien mugrosina y va a salir bien limpio vamos a ver que ya le hacía falta a mi a mi trojita ya laqueaste los vidrios capaz que le abra esta criatura neutral ya le laquee me gusta estar en el carro y ver porque te vas a ver que le sea buena buena empolgada mira ya me lavaron la camara el 3 también no una escoba no la rayan te la van a rayar no no son cepillos y la oh son escobas siiii no pero están peludas no es cierto son como escobas con la que llevar como con la que llevar por eso no me gusta venir a lavar unos carros así yo no vuelvo con tanto tiempo que las traes esas personas ahorita no la primera vez no pero con una pulidita se vea mira mira Kevin mira Kevin mira Kevin mira huele a jabón huele a jabón a ver papá que es mira 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 se están pegando a la ventana que pasó Tony wow mira como los ah ah hace falta ah 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 e ah ah ¡Gracias! 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 Ya les platico, que ya estábamos preocupadas porque mi esposo se los perdió en una hora, yo por dos horas, ¿cuántas horas te perdiste? pues hasta ahorita me encontraste, ¿porque te busqué? ¿a qué hora son? ya es hora de irme, ya las paseé, ya las paseé un buen rato, así es de que, a la carrusel miren estas son las instalaciones ¿quieres ir al carrusel, hijo? no, 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 voy a pagar el pizza, el pizza, el de una carrusel ¿o sí? voy a ver ese pues vete papá, vamos aquí estamos en la tienda Home Goods, hay muchos organizadores también, si no tienen la TJ Maxx vamos a ver vamos a ver a la tienda Home Goods i y y ¡Gracias! 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 ¡Ya nos vamos ahora sí para la casa, mi hija! ¡Gracias! ¡Ya nos dejó acá tirados! ¡Ya se enviado a ver si estas no tienen para cuándo! ya nos vamos solamente andamos tiendiendo ahorita para que se nos bajara la comida pero no compramos nada vamos con las manos vacías y